Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieres saber quien soy pregúntense lo acupido Yo soy el muchacho alegre del cielo favorecido Y si quieres saber quien soy venga le daré una prueba Jugaremos un cunquilla Con una baraja nueva Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Hasta el bodito de andar Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que te muera Tengo mi par de caballos para la revolución Uno se llama el coyote Y otro se llama el gorrión Tengo padre ni madre ni quien se apiade de mi Solo la cama me duermo Se compadece de mi Ya con esta me despido A orilla de un campo verde Así se acaba el cantando Versos del muchacho alegre ¡Suscríbete al canal!